5, 6, 7, machete, 8, pinocho, 9, 10, o 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80. Ahora sí, mis amiguitos ya les voy a interpretar la canción más exquisita, ahorita van a escuchar que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que cumplan muchos años, se los desea ser chichis. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!